El cancerbero de los dragones señaló, Hoy está Memo Cho ahí, que también es un ídolo nacional. Ojalá que el día de mañana, cuando a Memo le toque salir, a mí me toque volver de la mejor manera. Marche recordó que fue complicado aceptar la propuesta de las Águilas después de las declaraciones de que nunca jugaría en ese club. Aunque una vez dentro, y gracias a que tuvo una etapa exitosa en la que fue campeón de la Liga, de Copa y de la Copa de Campeones, se enamoró en grande de él.